Buenos días, buenas tardes. Vamos a ver una palabra sumamente sencilla, que son los parónimos. Los parónimos son palabras que se parecen. Tienen un gran parecido tanto en pronunciación como en escritura. Por ejemplo, sexto, podemos decir sexto puesto, sexto grado, o sexto, que es una palabra para designar un sexto, una canasta, un sexto, por ejemplo, donde botamos la basura. Tipos de parónimos. Los parónimos son de dos tipos. Primero, los parónimos acentuales. Son aquellos que se diferencian por el lugar de la tilde o del acento. Es decir, tienen prácticamente las mismas letras, pero solamente se diferencian por el lugar o cuál es la sílaba en donde lleva la mayor fuerza de voz. Por ejemplo, revolver, por ejemplo, revolver la miel o revolver a un condimento para cocinar y revolver, que es un arma de fuego. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, tiene prácticamente las mismas letras, solamente varía el lugar donde va ubicada la tilde o donde lleva la mayor fuerza de voz. Revolver es una palabra aguda, mientras que revolver es una palabra grave. Tenemos los parónimos de letra. Los parónimos de letra son aquellos que se diferencian por el cambio de una o más letras que forman la palabra. Es decir, son parecidos, pero ya no se escriben igual. Abeja, oveja. Como vemos aquí, ya cambia la A con la O en la pronunciación y en la escritura, inclusive cambia la B alta por la V. Entonces, son parecidos, que cuando uno habla tal vez muy rápido o no vocaliza correctamente, se pueden confundir. Sin embargo, si nos damos cuenta, si hablamos con tranquilidad, con paciencia, nos vamos a dar cuenta que son palabras sumamente diferentes. Abeja, oveja. Tenemos muchos ejemplos diferentes. Flagrante, fragante, inocuo, iniquo, alcalde, alcaide, por ejemplo, son palabras que tienen diferencias solamente en una letra. En los anteriores que vimos, los parónimos por el acento, tenemos algunas palabras como, por ejemplo, médico, medicó o médico. La misma palabra con las mismas letras, pero, o bueno, palabra diferente que tiene las mismas letras, pero que tiene significados distintos de acuerdo a donde va ubicado el acento. Muy bien, estos son los parónimos.